Mirá lo que pasaba en Corrientes, lo detuvieron por manejar borracho y escapar de un control policial, así que, mirá, ahora vemos, hablamos de esto. ¡Apárenlo, apárenlo, señor! ¡Apárenlo, señor! ¡Apárenlo, señor! ¡Apárenlo, señor! ¡Apárenlo, ápárenlo, ápárenlo! ¡Están poniendo en riesgo la vida de todos, señor! ¡No tiene barbijo! ¡Circula en malas condiciones! ¡Señor! ¡No tiene barbijo! ¡No tiene barbijo! ¡Personal de la FIF! ¡Personal de la FIF! ¿Creen que porque el público puede hacer lo que quiere, chocó vos, es a los compañeros de la febrilla? ¡Están metiendo problemas, señoras! ¡Apárenlo, señoras! ¡Qué caradura! ¡Personal de la FIF! ¡No, no, no, es tremendo! ¡Este, o sea, encima de todo, borracho, manejando! ¡Sacando chapa! ¡No, no, no, no! ¡No puede matar a cualquiera! Manejar un arma es un vehículo, o sea, no... ¡Mirálo para atrás! ¡Mirá cómo casi atropella a una persona! ¡Apague el vehículo, señor! Bueno, ahí está subtitulado, ¿no? No, son estas cosas que uno las ve y las tiene que volver a ver para tratar de entender, comprender que fue real, que no es una ficción, y digerirlas, que es indigerible, porque la verdad no se puede analizar. Yo creo que realmente no resiste análisis. No resiste análisis, Maju. No hay mucho para decir. No, hay mucho para decir, pero no se puede. O hay mucho. No se puede. Hasta ahora no se puede. O hay mucho, pero no... Realmente, todo el tiempo, todo el tiempo uno se entera de casos, y te llegan videos, y te llegan... Porque la gente, es lo que hablaba Paola recién, da mucha bronca. Da mucha bronca. Ayer en Berazategui, un vecino con cuatro días de fiebre de evolución organizó una fiesta de cumpleaños para 65 invitados. Pero ¿qué hace con esa persona? No es positivo, el anfitrión. Pero, doctor, entonces, ¿qué hay que hacer con esa gente? ¿Qué hay que hacer? Hay que ponerle un policía en la puerta, como el otro imbécil que vino de Brasil, y que tuvo dos días la custodia allá en donde era, en Miramar, donde era que... El surfer. Ah, sí, el surfer. ¿En Miramar? Presión preventiva. Vos hablabas de las multas. En Catamarca, las multas van, digamos, por no usar barbijo o violar la cuarentena, van entre 50.000 a 200.000. Está perfecto. Catamarca es una provincia que está libre de la enfermedad. Pero que las efectivicen, ¿no? Que sea de la boca para afuera. Que las hagan efectivar.